Un bus de transporte internacional fue tiroteado esta mañana en las inmediaciones de la 19 avenida norte y tercera calle poniente dejando como resultado una ciudadana nicaragüense herida de bala. Autoridades de seguridad pública lanzan plan de seguridad en transporte público para la temporada de navidad y año nuevo. En tanto un supuesto asaltante murió y su acompañante una mujer resultó lesionada luego que los pasajeros de una unidad de transporte colectivo evitaran que se perpetrara el atraco. Ante el intento de robo de una agencia del Banco de Fomento Agropecuario por sujetos al parecer vestidos de policías en la quinta calle oriente de esta capital, el director de la PNC descartó que miembros de la corporación estén involucrados en el hecho. El programa Conjunto Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social de Naciones Unidas y la Alcaldía de San Salvador inauguraron la oficina de denuncia y atención ciudadana en la colonia Ibu. A pesar que el promedio de la PAES 2011 fue uno de los más bajos de la historia, Carolina García obtuvo la nota perfecta. Arena lanza una propuesta de seguridad alimentaria en el país, la cual contempla aumentar la productividad y facilitar acceso a créditos, entre otros. El gobierno lanza plan para mejorar y construir nuevos rastros municipales. Almacenes Imán cumple 90 años de fundación. En 1970 se convirtió en el primer almacén por departamento de El Salvador. En Notas del Mundo, 20 personas murieron, entre ellos 18 niños, al chocar el microbus escolar en que se conducían contra un camión. En el vehículo con capacidad para nueve pasajeros se conducían, escuche bien, 69 personas. Y en los deportes, el técnico nacional de la selección Rubén Israel con miras ya a la siguiente ronda de la eliminatoria mundialista.